El evento sería una ciudad acuática No, un cambio un poquito de mapa otra vez Aunque como ese mapa no me han cambiado, ya me hago lo que viene en Jeff's Passport Me han cambiado muy poquito la agencia Y los lugares no se agregaron, pero nada más Hace falta una zona del desierto No era como antes que el evento está... Caucho y eso Si, no es como más No me han acostumbrado a algún lugar No, 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 no... Voy No, 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 no es como antes No es como antes Eso ahí ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Es un DRAM! ¡Fresca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡¿Cómo?! ¡Un tiro! ¡218 en 90! ¡No, no! Pues se le va a la pestaña ¡Pero no se le valora sus por favor! ¡No se le valora sus por favor! ¡Baja! ¡Y bien! Bueno, si acabo no se agarró las cuellas Este lugar es muy tos Ahí cae el arma Están en la casa principal como siempre Están en la casa principal como siempre Pues esa escanea está muy rota, me parece muy rota Que uno llegue, lo carguen y le diga dónde está Es que revelar su posición durante unos segundos me parece pues muy Pero si iba con la temporada pero me parece muy Muy rota porque ya no hay factor sorpresa para rescatar a alguien Pero no nada, mi amor Tengo que irnos para rescatar a mi No, me cae su pardecito No, balas de escopeta Se los he pedido AR Oh, no, rea No es la única forma que lo puede matar Me quedo como un loot bug ya, yo no hubiese visto esa cosa en el torreo Oye, se marca de una chingada escopeta Uff, no se ni como lo mate en verdad Si, una practicarda Sus duales que no sirvieron Bueno, de cara vez están Ah, tengo el control de batería Voy a pagar el puto controlling maluco No, 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 rea No, 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 rea Pescao morado Ah, venga, por ahí Para llevarme el escopeta Tiro acá Ay, que apenas que tipo se pasa el warzone Todo el mundo de paso, esa mierda Porque le hacen mucho caso a la comunidad Cambios en el mapa, armas nuevas La gente no llora por la asistencia de disparo Es que no se, el juego es bueno por no No, no se, hay que probarlo Pues lo podríamos probar Pues lo bueno es que el warzone no va a tener un competitivo Entonces va a ser más un juego más Más entretenidos Como más Más Pero la gente no se la va a tomar tan en serio Entonces va a ser un juego más chill así Pues si tenemos al pro player Ahí salía yo No voy a con nosotros Aunque pusieron dos y me dio que se jugábamos Y yo ahí Ya sé que Marica de esos peces con los que juega Le regaló el passing Pero creo que no están comadas de materiales Más que estamos en el agua Más que estamos en el agua Pues veríamos y supiera que lo duré una play charge Y que era un competitivo Pero ahora lo podríamos apreciar ahora que está en esa fase Fue la prueba de vernos Y que A primera prueba de la industria A la industria Es como Es como Es como Pero . ¿Dale? De verdad Es verdad Sí, tipo de juego verdad, competitivo también El único Pues juego de esos de sim que no ha muerto De ese tipo de juego es el Dota Pues el 2 Pues no es un juego tan popular Pero está ahí Y ya hay duas Entonces ya si lo podríamos jugar No se quería jugar con un random Un varzón Sí, mira hay duas Tríos y escuadrones No hay que jugárselo a esa mierda No tenemos más campers Sí, parece que es aburrido Siéntase con ento se entretiene No, por ahí también es camper teómicamente No estamos en una estructura Esperando No, no, le digo yo Yo si algo le digo Y que nos explique la rama Si Le voy a decir Le voy a decir eso en este momento No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¿Vale? Ah, pero como haces un malo. ¿Vale? ¿Le ha una caca, le ha una caca? Bueno, lo veo. Ujujujuy, puta meníい gala Ahh se me deja no me va a dar curar ¡Está muerto! ¡Está muerto! Va aqui me echo en menos de una mení De mente es que me acaba a matar De la primera no está hablando. A tu casa, pringado. Me curo. Sí, sí. A tus casas, hijos de puta. No puedo encontrar a mí. Yo sé. Respetaba que era mi momento de ser todo, chico. Toma si hice una. Bueno, que me voy a... Me voy a mejorar mi luz con estos maridos. Me he hecho las vendas primero. Ya hice una venda. Juro a ver si no vendo. ¿Te vea cuál o no? Lea. Allá mismo. No me lo hagas para el lado. No. Entonces ya se lo quedan dos. Ya. Dos segundos. y ahí va muy melos si, están peleando Sandra está peleando vamos a la siguiente isla, a la siguiente isla ah, fue puto y me agudaña no nos mató con Sky las del T-Sky tiene ese puto gancho what? ah, cuánta vida tendo y ni reía si, fue puto en 24, le pregunté lo más